Entonces vamos a hacer el molde de esta pieza. Como les comentaba en la clase, en algunas ocasiones no es muy probable que los diseños a los cuales les van a hacer el molde sean tan bonitos como la primera pieza que hicimos. Por lo general ustedes van a tener este tipo de situaciones en las que tienen aperturas dentro de sus piezas. Entonces tenemos que ver como podemos atacar este tipo de problemas. Realmente es muy sencillo, todo está en la parte de la superficie de partición. Por lo tanto teniendo resuelto eso van a ver que es muy sencillo crear el molde. No vamos a meternos todavía en la parte de las líneas de inyección y las líneas de agua. Simplemente vamos a hacer el molde, el core, el cavity y vamos a ver como podemos resolver este tipo de problemas. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un archivo nuevo de manufactura, mold cavity. Vamos a usar el mismo nombre que tiene la pieza que es 4500903. Manufacturing, mold cavity. Tenemos ok. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mandar llamar la pieza de referencia. Y tenemos que estar seguros que la dirección de salida del molde corresponda a la forma que tiene nuestra pieza. Entonces mandamos llamar la pieza, haciendo esta, open, preso ok. Hacemos un preview para ver como va a quedar. Y observen que la pieza en este momento está movida. Entonces que es lo que tengo que hacer? Que el sistema de coordenadas de la pieza corresponda al mismo que tengo del molde. Por lo tanto necesito cambiar el sistema. Voy a cancelar un poco esto. Voy a volver a abrir la pieza. Y observen que la posición Z de mi sistema de coordenadas apunta hacia la izquierda en este sentido. ¿De acuerdo? Pero lo que necesito hacerlo yo es crear un nuevo sistema de coordenadas. El cual el sistema, la coordenada Z vaya hacia arriba en este sentido que estoy apuntando. Por lo tanto tomo el sistema de coordenadas. Creo uno nuevo. Vamos a ponerle molde. Y yo necesito girar Z a 90 grados con respecto a X. Por lo tanto me meto en orientación. Menos 90 grados. Y vean que ya está. Aquí está apuntando Z hacia arriba. Que es lo que yo necesito. Pongo OK. Salvo. Me regreso aquí en ventana. Al molde. Y vuelvo a llamarla la pieza. Esta es la pieza de referencia a una vista previa. Esto salió porque no elegí el nuevo sistema de coordenadas. Lo voy a poner cancelar otra vez. Voy a poner mandar llamar la pieza. Aquí está bien el nombre. Y aquí en la orientación lo voy a cambiar por el nuevo sistema de coordenadas. Que es el molde. A una vista previa. Y observen que ahora sí ya mi posición es la adecuada para el momento de abrir nuestra pieza. Pongo OK. Y aquí en la siguiente parte de la creación del molde es crear el Warpiece. Aquí voy a seleccionar en el origen el sistema de coordenadas del molde. Y en la distancia en X habíamos quedado que eran 10 pulgadas. En Y son 8 pulgadas. Y en Z vamos a dejarle 1 y 1. Vista previa. Aquí está. Ponemos OK. Ahora. Lo que tenemos que hacer es crear la superficie de partición. De acuerdo con respecto a este plano tenemos que crear esa superficie. Entonces vamos a hacerlo de la manera que lo... Probablemente usted lo haría. Lo haría en este momento. Que es... Vamos a usar un Fill. Ponemos Sketch View. Voy a usar la herramienta Project. Selecciono el contorno de la herramienta. Y luego el contorno de la pieza. Aquí voy a apagar los planos, ejes, sistemas de coordenadas y todo. 1, 2, 3, 4. Ahora lo uno con la herramienta Corner. De acuerdo. Esto es más o menos como yo considero que ustedes varían con lo que hemos aprendido hasta el momento. Vamos a ponerle OK. Ahí está nuestro plano de partición. Vamos a aceptar. Aceptar de nuevo. Ahí está. Ahora lo que les puede hacer es un Volume Split. En dos volúmenes. Todo el Work Piece. Ponemos Done. Ahora nos está pidiendo que seleccionemos una superficie de partición para partir el Work Piece. Seleccionamos este que tenemos aquí. Vamos OK. Y nos va a marcar este error. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que existe un problema porque está abierta tu figura. Así que la superficie de partición no está alcanzando a rellenar esos huecos que tienes en la pieza. Por lo tanto vamos a poner OK. Cancel. Quit. Lo que voy a hacer ahora es esconder un poco el Work Piece. Con la Height. Y de alguna manera tengo que rellenar estos huecos que están muy sencillos. Vamos a volver a usar la herramienta de Parting Surface. Pero en este caso voy a usar la herramienta de Banda de Blend. Esta herramienta me va a permitir cerrar estos huequitos que tengo en este lado. Voy a seleccionar esta línea solamente con el botón izquierdo del mouse. Y luego con Control en su teclado seleccionan esta otra línea que es curva. Pongo Aceptar. Y con eso ya relleno la pieza. Ahora el otro lado. Lo mismo. Bounder Blend. Selecciono esta línea. Control. Luego esta línea. Acepto. Finalmente. Agarro esta. Mira. Clic. Con el botón izquierdo. Y lo que voy a hacer ahora es presionar Shift para continuar esta misma línea. No estoy usando Control. Es Shift. Para continuarla. Y si se fijan es parte de la misma cadena de líneas. Ahora con Control me vengo a este lado. Y luego presiono. Suelto Control. Presiono Shift. Y continúo esta misma línea. Esa es la manera para hacerlo. Una cadena de líneas. Selecciono una cadena de líneas. Pongo Aceptar. Ahora. Lo que tenemos que hacer ahora. Es unir esta superficie con la superficie de partición. Así que necesitamos que sean una sola entidad. Esta con esta. Y esta sobre esta. Pues como hago eso. Es muy sencillo. Lo que voy a hacer es seleccionar la superficie de partición. Luego selecciono la primera Bounder Blend que tengo aquí en el árbol. O directamente en el área gráfica. Selecciono estas dos entidades. Y observen que se prende esta herramienta que se llama Merge. Merge significa unir. Voy a deseleccionar. Y otra vez. Uno. Dos. Con Control. Merge. Y vean que lo que está en rojo. Va a ser. Ahora. Se va a unir. Se va a crear una sola entidad. Voy a poner. Aceptar. Ahora. Este Merge. Es la mezcla de esta superficie. Junto con esta otra superficie. Ahora. Este nuevo Merge. Lo voy a unir con la segunda operación. Merge. Otra vez. Le pongo. Aceptar. Y este segundo Merge. Lo uno con la última operación. Que viene siendo esta que está aquí enfrente. Pongo Merge. Aceptar. Volvemos a aceptar. Y ahora sí. El Merge número 3. Corresponde. A la unión. Del plano. De. De. Partición. Junto con esta superficie. Esta. Y esta de aquí. De acuerdo. Muy bien. Ahora voy a volver a traer. El. Warpiece. Y voy a volver a intentar hacer. El. Valium Speed. Que ahora ya está activado aquí arriba. Entonces. Hago. Un clic en el. En la herramienta. Se le. Voy a hacer. Dos volúmenes con el Warpiece. Voy a seleccionar. El plano de partición. Le pongo ok. Ok de nuevo. A la primera entidad. La parte de abajo. Si se fijan. Se ilumina la parte de abajo. Le voy a poner. Core. Al de arriba. Va a ser. Cavity. Y listo. Ya quedó listo. Nuestro. Nuestros. Fantasmitas. Ahora lo que voy a hacer. Es que estos dos amigos. Se solidifiquen. Usando la herramienta. De molde campaign. De acuerdo. Cavity insert. Selecciono las dos entidades. Que quiero solidificar. Le pongo ok. Y listo. Ya quedó. Creado. Su molde. De la manera que ustedes necesitan. Este es el core. Esa es la parte interior. Lo que no va a ver. El cliente. Y el cavity. Observen. Y ya. Quedó listo. De acuerdo. Entonces voy a hacer un segundo ejemplo. Este. Si gustan salvarlo a esto. Para que lo puedan. Mostrar más adelante. Entonces yo voy a cerrarlo. Voy a cerrar esta pieza base. Voy a limpiar mi memoria. Y voy a abrir. Este amigo que está aquí. Le voy a poner open. Y vean que es una pieza. Que se ve bastante sencilla. Pero tengo. De nuevo. Una apertura. Entonces. Bueno. Vamos a ver que. Como podemos resolver. Este ejercicio. Voy a crear una pieza nueva. Le voy a poner. El mismo nombre. Que es. 41. 80. 4. 84. Y va a ser un mall cavity. De acuerdo. Ponemos ok. Entonces lo primero que tenemos que hacer. Es mandar llamar la pieza. Ponemos ok. Ponemos un preview. Y de nuevo. Tenemos el mismo problema. Del sistema de coordenadas. Que no es realmente. Un gran problema. Nada más es. Cosa de cambiar. Crear un nuevo sistema de coordenadas. Cambiando la. La posición de Z. Entonces cancelamos aquí. Volvimos a abrir. La pieza original. Tenemos. Este sistema de coordenadas. Vamos a prenderlos. Que es este de aquí. Observen que. La Z. Yo había creado previamente. Un sistema de coordenadas. Lo voy a borrar. Para que no se confundan. Vean que el original. El sistema de coordenadas original. La Z apunta hacia la izquierda. Por lo tanto. Tengo que crear. Un sistema de coordenadas nuevo. Apuntando Z hacia arriba. Entonces. A este le voy a poner. Molde. Sistema de coordenadas. Y la orientación. Voy a subir. El sistema de coordenadas Z. 90 grados. Hacia la derecha. Con respecto a la posición de X. Le pongo menos 90 grados. Y ya está. Pongo ok. Salvo. Y cierro. De nuevo. Mando a llamar. La pieza. Como referencia. Y recuerden cambiar. El origen. De la. De su pieza. En este caso. Vamos a seleccionar molde. En una vista previa. Y ahora sí. Ya quedó la posición. De nuestra pieza. La posición que yo necesite. Para que se pueda abrir. Molde fácilmente. Le pongo ok. Ahora. Lo que vamos a hacer es crear un workpiece. Usamos el sistema de coordenadas del molde. Y ponemos. 10 en X. 10 unidades. 8 unidades en Y. Y una unidad. Tanto en Z negativo. Como en positivo. Le ponemos ok. Muy bien. Siguiente paso es crear una superficie de partición. Uso la herramienta fill. Y lo voy a colocar sobre el plano de partición. Pongo sketch. Sketch view. Ahora. Voy a apagar todo lo que tenga prendido. Planos. Sistemas de coordenadas. Ejes. Puntos. Etcétera. Y uso la herramienta de project. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y vamos a volver a seleccionar. Las líneas internas de. Del contorno de nuestra pieza. Aquí. Usamos. Corner. Para poder unir estas dos líneas. Y vamos a ver si nos permite hacer el. La. La apertura. O crear la. El molde. Nuestro sistema. Voy a acercar también esta herramienta. Entonces. Usamos. Valen Split. Dos piezas. De todos los work pieces. Seleccionamos el plano de partición. Que es lo que me está pidiendo la herramienta en este momento. Ok. Y ahí está. Ahí me está marcando un error. Que me dice que hay una apertura. En mi molde. En mi pieza. Por lo tanto cancelo esto. Vuelvo a cancelar la herramienta. Y lo que voy a hacer es esconder un poco. El work piece. Para poder ver solamente los planos. En este caso es muy sencillo. Simplemente rellenamos. Esta parte. Usan el. Bounder Blend. Seleccionan esta línea. Luego presionan Control. Seleccionan la segunda línea. Aceptan. Ahora. Selecciono. Miren. Hay algo muy interesante en esto. Cuando ustedes quieren hacer un merge. De dos superficies. Siempre traten de agarrar. La primera operación. Y después con control. La segunda operación. Van a decir. Que diferencia hay. Vamos a verlo. Voy a agarrar la segunda operación. Y luego la primera. Por lo general. Siempre marca un error el programa. En este caso. Lo permitió. Pero siempre traten. De hacerlo. Lo voy a. Voy a eliminar esta. Bueno. No. Ahorita no me lo permite. Porque esto es dentro de la misma herramienta. Pero traten de hacerlo siempre. La superficie original. Que sea la primera que seleccionen. Y después la segunda. Lo que pasa es que cuando ustedes mezclan. Operaciones secundarias. Y luego al final la primaria. Pudieran borrar. Una superficie. Que no. 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 Necesitaban borrar. Entonces. Traten de hacerlo en ese orden. Siempre la primera superficie. Después las secundarias. Para evitar este tipo de problemas. En este caso no lo permitió. Aunque no es muy común que lo haga. Pero son operaciones muy sencillas. Entonces. Si lo quieren hacer ahorita. Por el momento así. O. Lo quieren hacer en el orden. Que yo se los había mencionado. Este. De preferencia. Háganlo así. ¿No? Muy bien. Entonces ya sé que esta entidad. Corresponde a la superficie de partición. Y a la superficie que rellena. Nuestra pieza. Ya son una sola entidad. Por lo tanto. Ya puedo hacer la partición en molde. Voy a volver a encender el. El workpiece. Voy a volver a usar el. Cavalier. El Valium Split. Selecciono simplemente la superficie de partición. Y vean que tiene ese. Ese pedacito aquí sobrando arriba. Que es el relleno de la. De la pieza. Ok. Ok de nuevo. Tengo Core. Cavity. Y lo que voy a hacer ahora es. Usar la mente Cavity Insert. Para solidificar estas dos entidades. Que tengo en mi árbol de modelado. De acuerdo. Pues vamos a abrir el Core. Para ver como quedó. Open. Esto es como quedaría. Nuestra pieza por dentro. Y vamos a ver Cavity. Esta. Pues con esto. Daríamos por terminada. La segunda clase. Cualquier duda. Pues les dejo mi correo. Para que puedan. Mandarme sus preguntas. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias.